Música Bueno, ya terminando el octavo encuentro de frutos nativos, una gran motivación de la gente, muchos trabajos científicos presentados en todos los frutos nativos que se están manejando hoy por hoy en el tema de investigación y docencia, sobre todo en Guayabo del país, con esos trabajos se pueden ver los adelantos que se logran en los diferentes trabajos, son trabajos de los dos últimos años y la verdad que impresiona ver a profesores jóvenes, a investigadores jóvenes presentar este tipo de trabajo y con la motivación que los han presentado. También otra cosa que nos deja es una satisfacción haber compartido también con colegas brasileros, argentinos, que están motivados en estos temas y trabajando también en estos temas. Los brasileros que nos presentaron, nos dieron su experiencia en dos exposiciones, una fue la doctora Marcia Bisotto y el otro el doctor Casandro Amarante, cada uno en su tema, brindándonos una vasta experiencia, una gran profundización en los temas que ellos manejan y bueno, pensamos que eso fue un aporte también muy importante al encuentro también. A nivel general, sí, la parte genética se ve como interesante, nosotros presentamos las últimas elecciones, o las primeras elecciones que se están inscribiendo en Inase y que se van a empezar a liberar a los viveros y bueno, eso también va a ser un cambio importante donde el productor va a poder exigir en los viveros plantas clonadas, plantas para lograr una producción uniforme, una calidad de fruta uniforme y a partir de ahí poder contar con mejor fruta y con mayor cantidad de fruta para el mercado y de ahí al consumidor. También se dejó en claro el hecho de que la gente cada vez más conoce estos frutos nativos, un poco la difusión que se hace de estos encuentros ha servido mucho para que la gente conozca, la difusión que están haciendo los chefs, tenemos en el grupo muchos chefs importantes y con mucha motivación a trabajar o a difundir los platos y los productos a base de frutos nativos y no solo de frutos nativos sino de productos locales como puede ser lo de la pesca local y otros productos y entonces todo eso ayuda a la difusión que cada vez más el consumidor uruguayo lo conozca y que lo pida a nivel de los restaurantes, de los supermercados, de los almacenes donde se vende la fruta cada vez y más en este tiempo que estamos en plena cosecha de Guayabo y Arasá, la gente pregunta ya por qué quiere comprar fruta, dónde la puede conseguir, etc.